Hola, el día de hoy vamos a aprender los pasos para un correcto lavado de manos. Somos la Vicerrectoría de Desarrollo y Mano y con tu ayuda crearemos espacios saludables, juntos en la lucha contra la gripe. Nuestra mejor alma, el lavado correcto y oportuno de manos. Este previene hasta un 90% del contagio de enfermedades. Solo 6 pasos para salvar vidas. Primero, frota palmas. Segundo, frota dorsos. Tercero, frota espacios interdigitales. Cuarto, frota nudillos. Quinto, barrido de pulgares. Sexto, frotar puntas de dedos. Recuerda siempre lavar tus manos, sí. Tus manos están visiblemente sucias, han estado en contacto con cualquier tipo de secreciones, luego de contacto con superficies públicas, ejemplo transporte, antes y después de ir al baño. Unia Agustiniana es creer en ti. Sólo 3.